Mi más sentido pésame para la familia de Gamboa Cabrón siempre te voy a llevar de hora Y yo sé que allá arriba en el cielo Tú vas a estar mejor que nosotros Y yo no te te de arriba a tu combo del triángulo A tu combo del 2-15 Tú sabes papi que fuimos gente fina contigo Y siempre vas a estar en los corazones de nosotros Gamboa te nos fuiste Cabrón de verdad que estoy triste No puedo aguantar la noticia que te nos fuiste Fue muy duro el golpe y el cantazo que sentí por dentro Que estoy agonizando y que no aguanto el sufrimiento Pero sé que algún día allá arriba lo veremos Que dejaste muchos panas que de verdad te queremos Que le dé la fortaleza a tu familia desde el cielo Pa' que aguanten el dolor que están llenos de sufrimiento Donde mejor vas a estar que allá arriba en el cielo Que tú eres un angelito que siempre recordaremos Pero así papá lo quiso, bienvenido sea su reino Luego me pongo a besar cuando sería mi momento Tantos momentos que juntos vivimos Son tantas cosas así es el lastino Hoy te nos bajas querido amigo Que descanses sea paz así lo quiso el destino Que descanses sea paz así lo quiso el destino Diablo Gamboa, te extrañaré con cojones En verdad cuida a tu familia desde el cielo En verdad cuida a tu familia desde el cielo A todos tus seres queridos A todos tus seres queridos Papi siempre va a estar en mi corazón De parte de lo Marlin De parte de Chito De Mandy Fue como el triángulo Fue como el triángulo En los quince Todo lo que fueron a favor Tantos momentos que juntos vivimos Son tantas cosas así es el lastino Hoy te nos bajas querido amigo Que descanses sea paz así lo quiso el destino Tantos momentos que juntos vivimos Nosotros no vivimos perdidos Nosotros no lo veis Te movimos a mi hermano Te levanto un miedo Te levanto un miedo Te conmigo no tenemos Hacerlo también Esto lo menos te da que Estaimiza Que nos recordaremos papi Canta Rino de los Cieros Que se viste con nosotros En el caso con los dos Que vas a hacer con los dos Y ahora para ti ¿Cuánto Twistedes Habemos de los Rino de los Cieros Está en de allí Es que nuestra gran testora Un gran amigo Gracias, hermanos. Departé del Correo del 2015. Atenzamos un servicio a dos lanzas. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. ¿Tú sabes cómo es, papi? Te quiero mucho, te abro, hermano. No te quiero que tú estés, cabrón. Cuidado. A mí, te quiero que tú estés, cabrón. ¿Tú sabes cómo es? Como traes tu cuerpo y hijo de siempre. Y de la de la gloria te voy a tener. No te quiero que tú estés, cabrón. No te quiero que tú estés, cabrón. Te queremos de gratis. Y cuida con siempre. ¿Tú sabes cómo es esto, hermano? Cuídate. Cambo, siempre está en mi corazón, maricón. Sabes que siempre estuviste conmigo ahí. Nunca me hagas de todo, maricón. Te puede extrañar, en verdad, maricón. Me vas a hacer una puerta aquí, cabrón, maricón. Te quiero un montón. Te habla de eso, cabrón. Te quiero un montón. Una cuchilla. Te la damos con los pinta, pero... Te íbamos de toda la gloria. Y ahora nos estamos aquí en el boxeo. Y en el barrio, cabrón. Y en el cuento, cabrón. Pero en el que se cae, se cae. Y ahora, yo le llamo. Y jugaba a vivir en nuestro corazón. Te íbamos. Y en el barrio, cabrón, por ahora, te lo puse el alómenos. Y tú sabes cómo es esto. Te íbamos al corazón. A ver, sabés, papi. Pacho a la bestia. Como tú siempre me decías. Pacho al caña. Te íbamos al corazón. Bueno, mi hermano. ¿Sabés cómo es esto? Yo no me esperaba esto. Me repite la historia. Sabés que... Ya quiero. Me gusta que la que estoy, mi hermano. Y estamos así, nos pido en la tierra. Y como fuera que sea. Independientemente, estoy, mi hermano. Y ustedes, me quiero que la que cría, corazón, jugador. Usted es un barrio, cabrón. Yo no entro en la gloria, mi hermano. Tú sabes que yo estoy, mi hermano. Y nunca le olvido. La tanta venta de nada es lo que yo soy. Diablo, gampo. Fueron tanto los momentos que vivían. Me acuerdo cuando decía. Tú eres pana o eres rata. Ese va a ser nuestro lema. Te recordaremos por siempre. Es toda una colaboración. Lloro sin consuelo, cuídanos desde el cielo y que descanses en paz. Lloro sin consuelo, cuídanos desde el cielo y que descanses en paz. Lloro sin consuelo, cuídanos desde el cielo y que descanses en paz. Lloro sin consuelo, cuídanos desde el cielo y que descanses en paz.